Hola amigos, ¿en qué lugar del mundo están? Yo soy Maja Y yo soy Pil Y hoy estamos en la bella ciudad de Cali En la sucursal del cielo Y estamos en uno de sus lugares emblemáticos Y con una de las vistas más lindas Aunque el cielo está nublado Vamos a contarles desde acá Las 10 cosas gratis que pueden hacer en Cali 1. Conocer el centro histórico de Cali Tiene iglesias, pasajes y mucha historia y encano 2. Pasar por el bulevar del río Es una caminata increíble Donde puedes apreciar las 25 novedades del gato y el señor gato 3. Visitar la plazoleta de Jairo Varela Maestro de la salsa acá en Cali 4. Visitar el gato del río Este es una escultura del maestro Hernando Tejada Gato emblemático en Cali 5. Visitar este lugar justo donde estamos El Cristo Rey Tiene una de las vistas más lindas Y es un lugar que no puede faltar en tu visita 6. Ir al barrio San Antonio Es un barrio muy lindo en la ciudad de Cali Y vas a encontrar unas casas muy, muy chéveres para fotografiar 7. El mirador de Sebastián de Belar Casa También tiene una vista encantadora 8. Ir al río Pansi Un clásico de la caleñidad y que se muestra en muchas canciones Y prueben el sancocho de gallina Muy recomendado 9. Si estás en domingo acá en Cali Puedes aprovechar su ciclovía Y disfrutar de todo su encanto 10. Visitar la iglesia de la ermita Es una iglesia estilo neogótico bastante bonita Dentro de la iglesia está el señor de la caña Bueno Andariegos, esperamos les haya gustado muchísimo ese video Y denle like acá, en la manito arriba Suscribanse en todas nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram, en todo lado Aparecemos como TheAndariegos Recuerden suscribirse a nuestro canal Acá en el recuadro rojo Y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones De todos nuestros videos ¡Feliz próximo viaje Andariegos! ¡Feliz próximo viaje! ¡Feliz próximo viaje! ¡Feliz próximo viaje! ¡Feliz próximo viaje!